Estoy muy contento de poder hacer un cierre con todos los vecinos, al aire libre, en una de las plazas que tenemos, y bueno, cerrando, hubo muchas actividades que tuvimos en la semana, y bueno, esperando que toque ahora, vamos a tener mucha actividad con los chicos, va a estar la ciclovía municipal, y bueno, el cierre con una banda como la Ola Tropical, así que estamos muy contentos. ¿Cómo respondió el vecino a la convocatoria en estas actividades durante la semana? Bien, la verdad que tuvimos bastante público, digamos, en las actividades que tuvimos, obviamente todas las mujeres estuvieron invitadas, y lo bueno que muchas instituciones del barrio fueron las protagonistas de llevar a cabo esto, y tenían un día cada uno de la semana para hacer actividades diferentes, y la verdad que estamos muy contentos. Más allá de que sea un cierre de las actividades semanales, también estamos haciendo la fiesta del barrio, y también vamos a realizar una actividad solidaria para un vecino que está necesitando ayuda para su hijo, que tiene que viajar a la ciudad de Buenos Aires. ¿Las próximas invitaciones son para? Para que se acerquen a la sede, a participar de los talleres, a proponer ideas, a trabajar con nosotros por el barrio, por nuestro barrio, y bueno, y los chicos, las mujeres, los hombres, están todos invitados a venir a la sede. A cuatro manos, primero con la paella, que se ha vendido toda, no quedó nada, y choripanes también. Sí, sí, un poco más que nada, pues la cooperación para la Junta, y un agrado igual, porque ellos me invitaron y también hago clases de repente en la Junta Vecinal. Ah, bien. Sí, les enseño a la gente un poquito de comida, un poquito de esto, un poquito de lo otro, y aparte me entretengo, me gusta. ¿Vos sos vecino, vivís en el barrio? Sí, vivo acá, a unas cuadras acá. ¿Cuánto hace que vivís aquí? Yo llegué en el año 2012 y me fui quedando, me fui quedando, tuve mucho trabajo, aparte de este, pero me enamoré de esta ciudad y me quedé acá.